Y bueno, te iba a proponer una dinámica, Alejandro, de decirte un concepto, una palabra, y tú me contestas con lo primero que asocies esa palabra o ese concepto. No necesita ser como que un sinónimo, pues. O sea, la idea es que no, tu respuesta sea lo más rápida posible para que... No la pienses, sí. Para que sea como más auténtica a lo que piensas y no como que digas, ay caray, si digo esto va a estar mal o esto. Sí, sí, bueno, es que yo se juegue, sí, sí, está bien. Bueno, bueno, la primer palabra es Venezuela. Mujeres bellas y arepa. Hugo Chávez. Malas palabras. Estados Unidos. Siempre. Capitalismo. Sí. Libre mercado. Por supuesto. Socialismo. No. No, ni en cien vidas de nuevo. Programas sociales. Sí. Periodismo. Mi sueño frustrado. Libertad de expresión. De los derechos básicos de las personas. De todas, de toda persona. Ciencia. Otro de los derechos que considero que va a ser básico de todas las personas. Cultura. Lo mismo. Poder militar. Ahí me voy a estender un poquito. Porque la verdad, a mí me encanta todo lo que es militar también. De hecho, yo creo que eso hubiera sido otra de las profesiones que me hubiera gustado tener. Pero, obviamente, no en Venezuela. Entonces, con mucho cuidado. Me encanta todo lo militar. Me encantan las armas. Me encanta todo eso. Pero, como dicen a veces, y lo voy a poner bien en este comienzo, es de lo bueno a poco. Discursos políticos. Hay que analizar bastante. Populismo. Nunca. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. ¿Tú? Ay, no. Siguiente pregunta. Esa era la última. Esa era la última. Bueno, yo considero que definirse uno mismo es la tarea más difícil que te vas a encontrar en la vida, creo. Dentro de mis cosas que me gusta estudiar también está la filosofía. La filosofía y... Es uno de los conceptos que siempre has intentado definir y es de repente el de los más... Es el más complejo, probablemente. Déjame un segundo. Que mi celular está sonando mucho. Ok. Sí, la definición de una persona es sumamente... De ser, ¿no? De qué es el ser. Yo creo que es una pregunta que literalmente no tiene respuesta. Y está bien que sea así también, ¿no? No hay que preocuparse tanto de repente por eso. No vamos a conversar, pues considero que uno puede hacer muchas cosas y tiene el potencial de hacer muchas cosas. Y siempre y cuando quieras hacerlo, está bien que lo hagas. Y, bueno, que no dañes a nadie en el proceso tampoco. Aunque siempre es difícil no dañar a las personas a veces, incluso con buenas intenciones, como ya éramos conversando en el contexto político. Pero si es una pregunta que yo no tengo respuesta, no sabrá cómo definir quién soy. Así como muchas otras cosas, no una cosa, un tema sumamente complicado.